a saludar a los manifestantes. Quiero decir una cosa más en la mesa. A ver, Diana, dame tu mirada de lo que estamos viendo, cuál es tu lectura, genera esta al balcón. Es una lucha de relatos también, ¿eh? Sí, absolutamente. Es una lucha de relatos. Es muy interesante lo que plantean aquí. Todo relato necesita instalar una especie de verdad. Pero, Ale, ¿Luciani es un relato? ¿O Luciani dio una cantidad de hecho? Bueno, pero escuchame, para el kirchnerismo, y ya voy, Dani, para el kirchnerismo duro o al kirchnerismo, Luciani es un relato. Es un relato. Y te digo cuál es el relato. Que Stanley, el otro día, el enviado de los Estados Unidos, el embajador, júntense, hagan una coalición y apúrense. Entonces, el relato que el kirchnerista dice, es el primer paso, proscribir a Cristina para que los Estados Unidos se queden con el litio y con el petróleo de la República Argentina. ¿Quién la quiere proscribir?